¿No sabes qué mochila de FPV comprarte? Bueno, pues yo te lo cuento en este vídeo. Hello world y bienvenidos un día más a FPV Max y bueno, hoy os vengo a hablar de las diferentes mochilas de FPV que ya han pasado por el canal y bueno, deciros cuál os conviene más a vosotros. En el mercado hay muchas mochilas y no sabemos si nos tenemos que gastar mucho o poco dinero en ellas y bueno, qué tamaño deberemos comprar. Por lo tanto, aquí tengo varias mochilas, las cuales vamos a ver hoy aquí en el vídeo, el cual, bueno, pues espero que os ayude un poquito a la hora de elegir si tenéis dudas sobre qué gastaros y qué no gastaros dentro del mundo del FPV en cuanto al transporte de vuestros drones. Para ello vamos a comenzar con esta mochila. Esta es mi primera mochila que tuve. Es una mochila táctica de prácticamente 20 litros, si no me equivoco, o cerca de... Y bueno, es una mochila bastante estrecha, como veis aquí, ¿vale? Es una mochila bastante estrecha y bueno, es una mochila barata. El hecho es que abajo en la descripción os dejo el link de la review completa solamente de esta mochila con todo lo que podéis llevar dentro, ¿vale? Abajo tenéis el link del vídeo. El hecho es que esta mochila ha sido mi única mochila de FPV durante años, o digo años, de maltrato y bueno, pues llévala llena de cosas y petada. Y resulta que bueno, por el precio que me costó, que en su día fueron como unos 12 dólares, aproximadamente unos 10 dólares, el hecho es que me ha funcionado muy bien. No se han roto las cremalleras, no se han roto las correas, no los mosquetones, los clips... Todo funciona perfectamente a pesar de, bueno, pues haber trabajado con ella y haberla soltado en cualquier lado. Tampoco tenía mucho cuidado con la mochila porque cuando vas al campo lo que menos te preocupa es la mochila, sino volar bien el drone y pasártelo bien. Por lo tanto, esta básicamente lo que hice fue utilizarla siempre que podía para todas las situaciones e incluso alguna vez si me he ido de marcha, lo que viene siendo de hiking o de senderismo, me la he llevado a modo de mochila tradicional y también funciona, la verdad es que tiene varias funciones. Esta mochila sin duda recomendaría para alguien que está empezando en el mundo de los drones y no se quiere gastar mucho dinero y dice, ¿dónde llevo mis drones? Por ejemplo, lo que podéis hacer es que dentro de esta mochila podéis meter unos tuppers pequeñitos del Ikea que valen un euro para meter vuestros drones de iniciación de FPV como un Tiny y etc. Y van bien protegidos dentro. No tiene mucho acolchamiento, ¿vale? Fijaros que, bueno, los brazos como veis aquí, bueno, pues son bastante endebles. Pero bueno, no la carguéis mucho porque es verdad que si no vais a hacer daño en la espalda, no está preparada para ello. Pero bueno, para llevar la emisora, por ejemplo, que lo llevo en lo que viene siendo, básicamente lo voy a enseñar aquí dentro de cámara, en esta funda de turnillo y podéis meter aquí cualquier emis, cualquier FR-Sky, el tango que tengo ahí detrás, la podéis llegar aquí y dentro de la mochila, ¿vale? Coge perfectamente. Y bueno, también las correas de ajustaros, dependiendo de vuestro tamaño, anchura, peso y altura, bueno, pues definiros cómo queréis ajustaros las correas de los hombros. También deciros que tiene bolsillos para acceder a la parte superior de la mochila con, pues bueno, si queréis meter aquí cosas como herramientas, etc. o el móvil. Y luego, bueno, pues tienes varios bolsillos exteriores. Donde llevan los drones mucha gente aquí es sobre todo, donde los llevaba yo, es colgado por fuera, ¿vale? Por fuera con las correas, puedes colgar tus drones y así tienes más espacio dentro. Pero eso depende de vosotros, de cómo queréis llevar los protegidos y de si os cogen o no. Pero esto sin duda, una mochila de este precio y de este rango se dura sería para gente que se está iniciando en el mundo de los drones, quiere empezar a salir a volar, no quiere llevar una maleta porque es súper incómoda, las maletas son súper incómodas para movernos, para llevar las manos libres, si tenemos que ir a algún lado. Y creo que, bueno, sería una buena opción. Si no queréis gastar mucho, 10 euros, 12 euros, aproximadamente suele estar esta mochila, dependiendo de dónde la miréis. Y bueno, pues deciros qué es eso. Básicamente para alguien que se inicia y que, bueno, pues también es iniciado, pero no nos hace falta mucho más. Con esto, mejor para volar de vez en cuando, pues te sobra esta mochila. Si ya sois un poco más avanzado, tenéis 3 o 4 drones los cuales no os caben en esa mochila, bueno, pues podéis pasar con esta mochila táctica de 55 litros. Son negras, pero la podéis coger en varios colores, verde, táctico, camuflaje, etc. Y bueno, la verdad es que yo la vi en negra y dije, pues nada, en negra me vale. El hecho es que es una mochila de 55 litros, ¿vale? También os dejo la review abajo en la descripción del vídeo, la review completa de lo que coge dentro de esta mochila y las diferentes partes que tiene. Y bueno, que sepáis simplemente que esta ya es un poco una mochila más seria. Tiene también, como hemos hablado antes, todos los brazos y agarres van bastante más acolchados, las cremalleras son de más calidad. Y luego también en la espalda, bueno, tenemos lo que viene siendo los pads aireados, ¿vale? Esto hace que cuando andemos por ahí en el campo buscando lo que viene siendo un sitio para volar de FPV, porque nos hayamos aburrido de nuestro sitio local donde volar, porque siempre rompemos en el mismo lado. Dices, ya me he cansado de romper en el mismo lado, quiero probar sitios nuevos y grabar sitios nuevos. Pues hay que andar muchas veces. Para eso hay que coger bici, mochila o incluso simplemente caminando y metiéndose en sitios donde hay que medio escalar para llegar a ello. Por lo tanto, que esté aireado me gusta bastante y en este caso también lo que viene siendo la colcha viento nos va a valer para que, bueno, pues no tengamos ningún tipo de dolor a la hora de cargarla mucho, etc. y que es mucho más cómoda. Se ajusta exactamente igual que la anterior mochila. De hecho, no sé si son de la misma marca, hay parecidas, ¿vale? Las marcas en este caso de mochilas no suelen llevar, bueno, pues una etiqueta definida muchas veces. Y lo que me gusta también de esta es que podemos quitar lo que viene siendo este bolsillo de aquí. A ver si me apaño. Lo podemos quitar. Así tan fácil. A ver si... Con unos corchetes. ¿Vale? Y lo podemos utilizar, bueno, pues también como mochila para llevar una cámara de vídeo o de fotos. Si os queréis ir un fin de por ahí solo con la cámara de vídeo o de fotos. Y también como kit, bueno, pues aquí suelo llevar yo lo que vienen siendo las baterías y también llevo muchas veces herramienta. Para tenerlo accesible, básicamente. Es este bolsillo. Pero que fijaros que se puede combinar, quitar y añadir. Y como os digo, esto es muy útil. Que pueda ser configurable una mochila. Es la mejor manera de que no nos quedemos cortos de mochila y que podamos utilizarla durante muchos años. Al igual que el anterior, el dentro no viene básicamente el acolchamiento. Por lo tanto, tendremos que comprar igualmente un tupper. O también podéis comprar espuma que os dejo en la descripción. La cual podéis pelar con los dedos y hacer el hueco de vuestros drones. La verdad es que preferiría sin duda meter varios tuppers. Y bueno, pues ya sea del Ikea, de los chinos, donde queráis comprarlos. Y bueno, Amazon mismo, por ejemplo. En Amazon que vienen bastante bien. Y bueno, pues dentro ya van mucho más protegidas las cosas. Hay mucha gente que lo que hace en vez de llevar los drones fuera, porque aquí puedes llevar probablemente 5 drones fuera. Yo he llevado un coche, he llevado un selfie drone, he llevado muchas cosas aquí fuera. El hecho es que, bueno, lo que hace mucha gente es quitarle la espalda a los drones y meterlas dentro de lo que viene siendo la mochila. Sé que muchos de vosotros me preguntáis por el transporte en viajes. Gente que se está iniciando y dice, mira, pues yo voy con mis padres al pueblo. Me quiero llevar el drone, pero no me dejan tenerlo fuera para que no se vea. Otra persona que me encontré el otro día por comentarios y me preguntaba básicamente el hecho de que, bueno, yo no tengo coche y me muevo en transporte público, por lo tanto, no puedo llevar el drone al aire. Básicamente porque, primero, la gente lo mira mucho y siempre me están preguntando qué es y para qué sirve. Y dos, bueno, porque las palas son bastante afiladas y pueden cortar o dañar a alguien. Y muchas veces no veo en el metro o en el tren o en el autobús como de lleno está y puedo simplemente hacer daño a alguien de esta manera. Por lo tanto, prefiere quitar las palas y poner el drone dentro de lo que viene siendo la mochila. Es una opción que os dejo ahí y, bueno, siempre podéis optar por las maletas, pero digo, donde esté una mochila que se quite una maleta sin duda para transportar drones. Con respecto a su precio, deciros que varía bastante. Yo la compré por unos 20 euros aproximadamente, 21 euros, y ahora me parece que están 50 dólares, unos 38 o 40 euros aproximadamente, pero varía. Esperaros a que haya una oferta flash, en abajo en la descripción os dejaré el link. Y, bueno, podéis verla donde podéis comprar. En Amazon está, en Banggood está, en Aliexpress está, por lo tanto, podéis ver dónde comprarla, donde os salga más barato, en la misma mochila. Así que eso es igual esperar un poco, pues donde la conseguáis más barata. No os preocupéis y la cogéis y ya está. Y, por último, tenemos la mochila Elite o Multistar Elite, que viene siendo la que siempre veréis en los mejores sitios, en Hobby King, en los grandes corredores de drones de carrera suelen llevar este tipo de mochila. Y, bueno, fijaros, es una mochila de alta gama, la cual, bueno, pues está pensado realmente para personas que se vayan a dedicar al mundo del FPV ya con ganas. O también, por ejemplo, podéis configurarla para llevar vuestro equipo fotográfico. Realmente es una mochila de fotografía. El hecho es que si veis la descripción de la página web de Hobby King es que se han dedicado a buscar la mejor mochila de fotografía y la ha configurado para que esté disponible para lo que viene siendo el mundo de los drones. Puedes llevar desde un Phantom dentro y llevar drones de carrera colgados fuera hasta configurar la mochila con los pads que trae de las diferentes maneras que tú quieras conveniente. Fijaros que el acabado, hasta las mismas correas y las cremalleras vienen protegidas para que no se meta tierra, etc. Pero, bueno, realmente es una mochila de gama alta, aunque lo estamos viendo aquí. A ver si puedo abrirlo aquí mejor. Y, bueno, fijaros que viene hasta una telita para que, bueno, pues si queréis ajustarlo y que no se caigan las cosas mientras la abrís o la lleváis encima, podéis quitarlo o ponerlo. De esta manera evitará que se caigan las cosas. Y, bueno, la verdad es que tiene una capacidad muy grande, mucho más que la de 55 litros. Y, como veis aquí, bueno, pues viene por departamentos y, bueno, podéis meter cajas, lo que queráis. Es como, podéis configurar estos pads, como queráis. Yo llevo aquí el Tiny, tal, llevo las palas, llevo otras cosas y otras cosas que he sacado que, bueno, pues no uso en el día a día, como, por ejemplo, en las baterías. Aquí llevo también muchas veces el Spark, puedes meter aquí el Spark. O sea, puedes llevarlo donde dejó ahí y por fuera todos los drones que quieras. También puedes meterlos dentro, pero yo creo como este que tengo aquí. Pero, bueno, creo que es más para llevarlo por fuera. Tiene todas las correas necesarias para ello. Y el hecho es que, bueno, tiene unos acabados muy importantes. Y, bueno, os digo, lo que viene siendo la resistencia en general de los materiales es la mejor que he probado. El acolchamiento de lo que viene siendo también los pads de los hombros, ¿vale? Aquí en directo esto es un vídeo sin cortar, así. Edición a palo. No, el hecho es que están muy bien. Son muy gordos, o sea, están muy bien acolchados. Y fijaros que también aquí nos pone que podemos, básicamente, bueno, pues colgar nuestras gafas. Es para que llevemos unas gafas porque es verdad que entre ponernos las de los drones, cambiar la intensidad de la luz y vuelven a mirar al sol, pues, bueno, hay gente que le afecta como a mí y yo necesito esas gafas siempre. Y fijaros que aquí está bastante acolchado y, bueno, pues tiene también por la cintura, el acolchamiento por la cintura, por todos lados. Y la verdad que tiene un asa aquí muy mona, también acolchada además, la cual nos permite coger a diferentes maneras. Yo creo que, sin duda, esta mochila sería para gente ya iniciada pro que, digamos, quiero dedicarme a esto y quiero llevar todo aquí dentro y que resista el peso, ¿no? Aquí esta la puedes cargar sin ningún tipo de problemas, resiste bastante peso. De hecho, la mochila pesa dos kilos solamente ella, ¿sabes? La mochila es casi uno y medio, dos, un 800 me parece que es exactamente. Y, bueno, pues, para pesar solamente eso y vacía, pues necesitamos que, básicamente, pues la mochila esté bien construida con unas costuras resistentes etc. Pero, bueno, a mí sin duda me ha gustado porque hubo hace unos días un lanzamiento de ofertas, sobre todo en el warehouse europeo, por 50 euros, ¿vale? Digamos que hubo un lanzamiento así muy rápido y gente que se aprovechó de ello. Pero, bueno, a día de hoy me parece que andará por los 70 euros otra vez y creo que sigue siendo una mochila bastante excepcional por ese precio. Antes valía casi 120-130 euros con el envío de Hobby King y ya, bueno, sigue siendo la mejor mochila probablemente, pero es el hecho de que pesaba, el paquete pesaba, era voluminoso y había que pagar mucho de aduanas. Por lo tanto, si la compramos a 70 euros yo creo que es un buen participante. Así que yo creo que esta mochila, como he dicho una vez más, sigue siendo para gente que ya se quiera meter de esto a saco o gente profesional de fotografía incluso que pueda llevar tanto drones como su equipo fotográfico. Mucha gente utiliza los drones como complemento a su trabajo. Por lo tanto, esta mochila, sin duda, sería la mejor que te puedes comprar en ese sentido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya quedado un poquito más claro qué mochila comprarte dependiendo la etapa de tu FPV en el que estés o de la afición que tengas. Y creo que, bueno, estas tres os da un amplio rango de mochilas donde elegir. Si estáis indecisos y no sabéis que compraros, pero bueno, estas son unas buenas tres opciones para empezar y decir ¿Dónde compro algo? ¿Que me vuelvo loco? Bueno, pues abajo en la descripción os dejo los links y así podéis ir directamente a por ellas. También recordarte que no te olvides de pasarte por la descripción para ver la review de cada una de estas mochilas de forma independiente y ver todas las herramientas que puedes meter dentro de ellas. Abajo en la descripción, como os he dicho, toda esa información. Además, no te olvides tampoco, porque siempre lo digo, del podcast de Espacio Drone. Abajo en la descripción el link a iVoox y iTunes. Y por último, la página web de guiadron.com donde puedes encontrar toda la información relacionada con el mundo de los drones y el RC en general. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, espero que tengáis un buen vuelo.